Gente, estos son los buggy en la finca, acá en Nahuabo. Miren estos. ¡Mierda, Dios! ¡Yeah! Ahí fue. Preparame, Luis. ¡Mierda, Dios! ¡Mierda, Mierda! Mierda ese panguero, gente. ¡Mierda, Mierda! ¡Mierda, Mierda, Mierda! En el frente está la mixiturista. Aquí está la travesilla pro. Atrás está el puerto de pandillas. Le acaba de caer un clas de panguero al celular. Le acaba de caer un clas de panguero al celular. Sí, sí, sí. ¡Mierda! Esto por aquí, aleraco, se te barría todo. ¡Mierda, Mierda! 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 Aquí es que sucede. ¡Mierda, Mierda! 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 ¡Mierda, Mierda!